Las puertas ya están abiertas, el nuevo Hospital General de León está a tu servicio. Los 40 mil metros cuadrados que tienen las instalaciones en San Carlos tendrán capacidad para atender a todos los guanajuatenses y foráneos. Este cambio ha sido muy bueno, tenemos áreas más grandes, tecnología muy buena, actual, sofisticada que vienen a la vanguardia a este hospital y lo que nos hace es mejorar la calidad de nuestra atención hacia los pacientes. Vamos a tener más capacidad de recibir a todo el estado de Guanajuato, entonces vamos a poder apoyar al resto de hospitales generales de aquí del estado. La inversión entre equipamiento y construcción fue de un total de 1.600 millones de pesos con recurso estatal. En el área de oncología lo que tenemos y es muy importante es la iluminación, la ventilación que se tiene, el espacio más grande. Tenemos en cada sala de cuatro camas, su baño y regadera para los niños, anteriormente teníamos uno para todos. Pero el nuevo hospital no solo promete atención a sus pacientes, también quiere convertirse en un clúster de salud y de enseñanza universitaria. El crecimiento para la atención es importante. El lugar me he sentido genial porque ya tienen una sala de juegos, porque ya puedo ir y todo está bien padre. Es muy tranquilo aquí, no es tan ruidoso ni nada de eso, me siento como en mi casa. La atención a neonatos en Guanajuato, a decir de las autoridades, es la única que cuenta con incubadoras Baby Leo, que es lo más cercano al vientre de una madre. El nosocomio tiene por primera vez un nuevo albergue para familiares de pacientes, así como un auditorio. Doctores, enfermeras y pacientes estrenaron las instalaciones y la amplitud de ellas, y con ello viene la mejora de atención y la promesa de que la vanguardia en salud la lleve Guanajuato.